Exactamente tres equipos participan en la competencia de arte de la empresa, el equipos uno que existe de exactamente tres emploros, el equipos uno solo con tres, ponemos tres aquí, uno, dos, tres. El equipos consiste de exactamente dos emploros, ponemos dos aquí. El equipos tres consiste de exactamente dos emploros, ponemos dos aquí. Cuando dos emploros siguientes estén en uno de los equipos exactamente, Leo, Mireya, Peller, Quigla, Salma, Tia, Zauda. La misma capacidad de dos equipos debe ser constante con las siguientes, que no están en el mismo con Pilar. Eso debe ser que no están en el mismo, vamos ponemos las letras aquí, y no están en el mismo, pero se veamos. L es en la misma pila, equipos, como se llama, so L, S, y puede ser al revés también. Z no está en el equipo de dos. María, está en el equipo de uno. So, con eso vamos, sabemos que aquí es la base, la verdad. So, con la primera, con esos dos letras no puede estar en el mismo, aquí ya ves que está aquí, so eso no está bien. L, S, ni está en el mismo lugar, aquí no está, so eso no está bien. L, S, no puede estar en dos, aquí están en dos, so eso no está bien. L, S, está en uno, aquí no está en uno, so eso no está bien. So eso va a estar correcto aquí. So vamos, ponemos, C, 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 Con la letra D. Y con eso, eso es un secreto, la pena copiar, es porque tú puedes tener uno que tú puedes usar más tarde. En parte de gente, ¿qué sabe que hacemos? Eso se llama un juego de lógico, para gente que iría a escuela de abogado, para gente que está abogado, tú hiciste, ¿sabe eso? Ok, ocho. Si C no está en el equipo uno, ok, eso no puede estar en dos, aquí la ponemos aquí. Entonces, ¿qué de las siguientes puede estar Z? So, primeros ponemos que se veamos, M primero, M primero, L, S, R, T, con esos dos no puede estar juntos, pero, sí, se puede cambiar. So, Lio está en tres, yo no veo Lio, Sema está en tres, yo no veo Sema. B está en el mismo equipo que T. Eso puede ser, sí. So, vamos a poner eso, sí, correcto. Si cuello está en el cuerpo uno, so, vamos a poner C aquí, separa, separa, Uh, perdón. So, con eso sabemos que Z va, C puede estar aquí, M está aquí, también, ponemos Z aquí, o ponemos L, S, y luego ponemos Z aquí otra vez, con las letras T, las letras T, las letras P aquí, letra P, la letra M ni está aquí, so, eso no va a servir, so, con eso, también, las letras L, S ni está juntos, no puede estar en los segundos, aquí la tenemos aquí, con la LS, G, P, M en la 1, Z no puede estar en 2 vamos a ver la verdad Q9 entonces que es los segundos que en un par de empleados que no pueden estar juntos en el mismo cubo no pueden T en Z si eso es correcto T en Z no puede estar en el mismo ponemos aquí si que de los emporos siguientes puede estar en el mismo equipo que Zema? que puede estar con Zama? L? pues no vemos L Zama aquí Zama si no vemos Zama ponemos Zama aquí ponemos Zama Zama aquí letras Q L S que se 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 in maria rio oh aquí está correcto C es D, 8 es C, 9 es A, 10 es E, 11 es A, 12 es B, aquí es la, la, tu puedes ver, la hacemos correcto, eso se llama fuego de lógico.